Aprende a preparar este plato que se llama chau yuping, al estilo peruano. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexis Cotrina. Bienvenidos al canal de YouTube El Chifa Mamanchí. Donde ya saben, lo que queremos es que ustedes sepan que El Chifa no solamente es chaufa, tarines y guantanes. El día de hoy vamos a preparar un plato riquísimo llamado chau yuping, que básicamente es un pescado saltado. Ya vamos a ir ahí dándole los tips acerca de esa preparación. Este plato es una preparación a base de pescado, como repito, y es creado por uno de los pioneros del Chifa, el señor Lui Beng Lung. El señor Lui Beng Lung llegó al Perú hace más de 70 años ya. Y como todo chino que llegaba al Perú en esa época era un poco más fácil, conectaba con familia, con amigos, con familiares. Y pudo entrar a trabajar a uno de los famosos chifas de la época llamado el Tom Po, que estaba ubicado en la calle Capón. Y como todo se empezó desde abajo. Ustedes saben que en la cocina se empieza de ayudante y subes a cocinero, jefe de cocina, chef. Así fue que el señor Lui pudo empezar desde abajo, aprendió las técnicas de cocina y después de muchos años montó su propio negocio como todo emprendedor. Su chifa se llama Tai Tai y estaba ubicado en la calle Capón. El señor Lui tiene una anécdota que siempre cuenta. Él dice que cuando un cliente en su época pedía un plato con pato de la carta, tenían que matarlo al momento porque en esa época no había refrigeración. Imagínense cómo han cambiado los tiempos de los cocineros. Ahorita no podríamos de ninguna manera tener una cocina sin refrigeración, sin congelación. Imagínense los procesos, la mise en place, la producción. Increíble, la verdad, cómo hay que por eso aplaudir a los cocineros de antiguos que con toda esa presión pudieron salir adelante. Así que este plato va en nombre del señor Lui y vamos a la preparación. El ingrediente principal de esta receta es el pescado, como ya le mencioné hace un momento. Tiene diversos ingredientes, pero el ingrediente secundario principal es el wengi, que lo pueden apreciar por acá. Lo que tenemos que hacer primero, como primera cosa a hacer en la cocina, en la mise en place, tenemos que tener todo listo por la preparación, es hidratarlo con agua caliente. Ya herví agua acá, así que le vamos a echar agua caliente hasta que cubra. Y eso lo vamos a dejar más o menos unos 15 minutos y esto va a doblar su tamaño, va a absorber el agua y se va a rehidratar. Aprovecho en contarles, este es el wengi. El wengi es un alga, un hongo que crece a las faldas, a los pies de los árboles. Le encanta el clima tropical y el sabor que tiene esto es básicamente el sabor que tú le vayas a dar en la preparación, en la salsa. Realmente no tiene un sabor especial, es lo que tú vayas a preparar, ese es el sabor que tiene. Ahora vamos con el pescado. Ahora, ¿cómo reconocemos que un pescado está fresco? Esto ya está fileteado obviamente, pero un pescado no puede oler fuerte, tiene que oler como que un olor a mar, así, ¿no? Esto está súper fresco, ya está fileteado. Comenten si gustan que subamos un video fileteando un pescado, la verdad que sería increíble. Cómo se filetea, cómo se corta, hay pescados planos, redondos, etc. Pero eso ya será para un siguiente video. Comenten si quieren que subamos un video así. En este caso, lo que vamos a hacer es, como lo vamos a saltear, necesitamos cortes más o menos largos, un poquito anchitos. Así que vamos a cortar tiritas. Vamos a cortar tiritas más o menos de 2 centímetros a lo largo. Con eso es suficiente. Y esto lo vamos a reservar en un bol y hasta la hora que lo vayamos a preparar. Ahora vamos con las verduras. Lo que vamos a necesitar es pimiento, ajo chino, que se parece bastante a la cebolla china, pero tiene un sabor más sutil a ajo. Ajo, apio, cebolla, aje amarillo y col china. Ahora en un momento les voy a enseñar cómo lo vamos a cortar y qué parte es la que vamos a utilizar. Porque como ven, tiene hojas y tiene una parte blanca. Para efectos de salteado necesitamos solamente la parte blanca. Así que vamos a picar todas las verduras. A ver, esta es la col china. La col china tiene dos partes, las hojas y esta parte blanca que es la parte del tallo. Bueno, para esta preparación necesitamos solamente la parte blanca. Porque la parte de la hoja, si lo metemos un saltado, se va a cocinar muy rápido y se va a marchitar. Esto lo podemos usar para las sopas. Pero para efectos de este plato necesitamos solamente la parte blanca. Entonces vamos a cortar este tallito así. Y vamos a hacer cortes más o menos unas julianas fresas. Así. Para que tenga un poco de armonía. Lo mismo vamos a hacer con los demás ingredientes y ahorita las vamos a picar. ¿Se acuerdan del Wengie que habíamos hidratado hace rato? Mira, miren cómo creció. Era bien chiquitito y absorbió todo el agua. Entonces, para darle armonía al plato lo que vamos a hacer es cortarlo en dos. Más o menos unos tres, cuatro. Y con eso estamos bien para la preparación. Entonces terminamos de picar el Wengie. Y también necesitamos unas rodajitas que me había olvidado comentarles de Kiong. Unas cuantas nomás, la verdad. No muchas como para que. Le aporte un poco de sabor. Unas cinco le vamos a poner. Esto lo vamos a poner al inicio para que explote el aroma del Kiong. ¿Ya? Esta preparación en la receta me está pidiendo un poco de Ajinomoto. Es un tema un poco controversial. Pero quería comentarles un poco acerca de qué es el Ajinomoto. Pero primero tenemos que hablar acerca del Umami. ¿Qué es el Umami? El Umami es una... Se le conoce como el quinto sabor. Nosotros comúnmente conocemos cuatro sabores. Salado, dulce, picante y amaro. El quinto sabor que es el Umami. Es, digamos, por llamarlo coloquialmente el sabor... El sabor sabrosito. El sabor delicioso. Es ese sabor que te hace salivar a la hora que estás comiendo algo. Entonces, si me preguntas a qué sabe el Umami. El Umami no tiene un sabor específico. Lo que hace es realza y potencia el sabor de las preparaciones y los platos. Podemos encontrar naturalmente el Umami en algunas plantas, en algunas carnes. Pero existe el Ajinomoto que es el más conocido como glutamato monosónico. Que es un aminoácido que realza justamente el sabor. Así que en esta preparación le vamos a echar un poco. Bueno, ya tenemos todo listo y ya nos toca. Eso es lo bueno de la cocina china, ¿no? El chifa, que tú tienes toda tu misa en plaza lista, te vas al fuego y en dos minutos tienes tu plato. Así que vamos a la preparación. Vamos a prender nuestro wok. Vamos a esperar a que caliente, a que le iba a ir ese humo blanco. Y le vamos a empezar a echar el aceite. Este plato, ya en wok, vamos a hacerlo en dos tiempos. Porque necesitamos primero cocinar el pescado. Este plato requiere un poco de pericia con el wok, un poco de oficio, un poco de técnica, digamos. Pero en tu casa tranquilamente lo puedes hacer. Lo que queremos es respetar la proteína que en este caso es el pescado y que no se rompa. Porque el pescado, como saben, es una carne muy blanda. No lo estamos empanizando ni nada porque queremos justamente comer la proteína tal cual es. Entonces hay que saltearlo con cuidado, no hay que moverlo. Ya van a ver a la hora del salteo cómo es. Entonces vamos a cocinar primero el pescado, lo salteamos y ahí lo vamos a retirar. Y pasamos a las verduras y ahí vamos a seguir avanzando. Así que le echamos un poco de aceite. Vamos a ir agregando el pescado así de a uno. Esto es bien rápido. Queremos que selle por ambos lados y retiramos inmediatamente. Sellamos por un lado y ahí le damos la vuelta y lo retiramos. Acá no vamos a saltear ni eso porque no queremos que el pescado se pegue. Esto se pegó uno, pero el único. ¿Ven cómo flota el pescado? Ese es el efecto que estamos buscando. Un toque más y le doy vuelta. Quiero que caramelice y que se llegara un colorcito doradito. Le doy vuelta. Ven cómo ha agarrado ese colorcito. Para voltear le bajo el fuego al wok para que no se siga cociendo. Y ya cuando tenga todos volteados le subo el fuego otra vez. Le subimos el fuego. Y hacemos el diseño. Ahí le vamos a meter un golpe de almohado. Lo vamos a mover. Le vamos a meter un poquito de caldo. Y eso es suficiente. Todavía está un poco crudo por dentro, pero eso se va a terminar de cocer ya con el salteado. Así que lo retiramos en el mismo bol. Listo. Bueno, ahora vamos con las verduritas. Calentamos nuestro wok como siempre. Le vamos a echar un poquito de aceite. Un poquito nomás. Y vamos a empezar con las rodajas de kion para que perfume ese aceite. Ahí le echamos. Cambia un poquito de color. Le agarramos la col china. Y le vamos a agregar un poco de cebolla. Pimiento. El ajo chino y el apio. Y este toque especial ya que es el aje amarillo. Y los weñes hidratados. Vamos a saltear ahí. Vamos a subir un poquito el fuego. Lo que queremos es que las verduras salgan crocantes. Que no se recocinen. Un poquito más de grasa está pidiendo. Así que le vamos a ir un poquito más de aceite. Un poquito nomás. Salteamos. Y es el momento de sazonar. Vamos a echar un poquito de sal. Un poquito de ginomoto que les había comentado. Movemos, seguimos moviendo. Y le vamos a echar un poquito de aceite de ajonjolí. Seguimos moviendo. El aceite de ajonjolí inmediatamente ha levantado sus olores. Huele a un buenazo. Y al final le vamos a agregar el pescado. Al final porque no queremos que se rompa. Recuerden que lo que queremos es que se respete el tamaño. Y que no se hagan partes del pescado. El pescado ha botado un juguito. Ha botado agüita. Eso es bastante sabor. Así que le vamos a agregar eso. Un poquito de sillado. Casi nada. Un poquito para que pinte nomás. Seguimos salteando. Le agregamos el pescado. Movemos. Me está pidiendo un poquito más de caldo. Así que le voy a echar un poquito más de caldo. Un fondo de pollo. O de verduras. Y para que quede punto de salsa le voy a echar un poquito de chuño nomás. La receta original no nos pide eso. Pero vamos a hacerlo así un poquito para que tengas el puntito de salsa. Un poquito nomás le echamos. Subimos un poquito el fuego. Envuelve. Y listo. Probamos a ver que tal está el punto de sal. Subimos la salsa. Un poquito más de sal. Y estamos listo para servir. Listo. Ahora sí. Vamos a servir el plato. Agarramos un cucharón. Y vamos a ir sirviendo. Pescadito. Con las verduras. Las algas. Y todos los ingredientes que ustedes. Ya vamos. Este plato lo vamos a acompañar con arroz blanco. Arroz chino. No tiene sal. No tiene ajo. No tiene nada. Se cocina una parte de agua por una parte de arroz. Comenten en los videos si quieren que les enseñe a preparar el arroz chino. Pero para este video ya lo tenemos listo. Está granidadito. Entonces lo vamos a acompañar con eso. Le vamos a echar un poquito de semillas de fronjolí. Cebolla china picadita. Y para que se vea un poquito más la proteína. Vamos a mover el pescadito por acá. Pescadito por ahí. Y con eso ya estamos. Vamos a ver qué tal. Ya saben gente. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Vamos a ver qué tal este plato. Lo vamos a probar en un momento. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!